Mientes, las veces dan y luego te arrepientes Ya no tiene caso pero intentes No me quedan ganas de sentir Ayercas cuando estoy a punto de olvidarte Buscando un camino en otro mundo Mientras uso el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Esta noche la simpatía de Oscar Jiménez Nos deleita como Lupe Esparza y que no quede huella Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla de ti Y arrancarla de mi alma Y de aquel amor que quedó de ti Que no quede nada Como dicen Que no quede huella, que no hay quejar Que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay quejar Que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay quejar Que no quede huella, que no hay quejar Que no quede huella, que no hay quejar Que no quede huella, que no hay quejar